Hola profesor, a continuación con mi grupo integrado por Iván Caifil, Simón Caro, Alejandra Palomino, Camila Ruz y Camila Dera pasamos a nuestra presentación sobre la difusión simple. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, entender cómo la difusión simple es un proceso pasivo que depende del gradente de concentración. Segundo, comprender la relación entre el peso y el tamaño molecular. Tercero, entender cómo afecta la concentración de soluto a la velocidad de difusión. Y por último, comprender cómo afecta el peso molecular a la difusión. Todo esto mediante el uso del software de FisioX. Siguiente, por favor. Pero primero tenemos que entender qué es la membrana citoplasmática. La membrana celular o citoplasmática es la membrana que se encuentra en nuestras células, delimitando su forma y separando su interior y su exterior, formando así un medio extracelular y un medio intracelular. Esta membrana mantiene, mediante sus diferentes funciones y características, estable a la célula. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas características? Bueno, guiándonos por el modelo de mosaico fluido, la membrana está compuesta por una bicapa lipídica de fosfolípidos cuya cara exterior es hidrofílica y su cara interior es hidrofóbica. Siendo su principal característica su semipermeabilidad, es decir, la propiedad de selectivamente permitir el paso de solo ciertas sustancias. A continuación, tenemos el transporte pasivo, el cual es un tipo de transporte que tiene como proceso el movimiento de sustancias producto de la diferencia de concentración entre el interior y exterior de la célula. En la imagen de la derecha se puede apreciar el movimiento de estas moléculas. Siguiente, por favor. La difusión simple es un tipo de transporte pasivo donde la sustancia transportada se mueve a favor del gradiente de concentración del soluto, es decir, desde la región de mayor concentración hacia la de menor concentración. Este proceso no utiliza ATP ya que el movimiento es gracias a la interacción de las moléculas en forma de energía cinética. Siguiente, por favor. Las moléculas que atraviesan la membrana en la difusión simple son sustancias liposolubles, es decir, moléculas hidrofóbicas, moléculas polares pequeñas sin carga y de bajo peso molecular, incluyendo gas. Estas moléculas no necesitan de una proteína transportadora para pasar. Y acá, como podemos apreciar, algunos ejemplos son el oxígeno, el nitrógeno y etanol. Siguiente, por favor. Uno de los elementos principales usados en la simulación fueron las membranas de diálisis. Estas membranas son selectivas dependiendo del soluto y presentan un tamaño de poro distinto según el peso molecular límite que soporta, el cual en este caso lo indica el número que acompaña la membrana. Elementos del laboratorio. Soluto es una sustancia que puede desintegrarse en otra a través de un mecanismo indirecto o directo. Agua desionizada es aquella a la cual se le han quitado los iones a través de un sistema de intercambio iónico. Velocidad de difusión. Es la velocidad con la cual se difunden los solutos. Molecular weight cutoff. Es el límite de peso molecular que acepta cada membrana. Experimento 1. En este experimento se utilizó la membrana de diálisis de tamaño 20, con una concentración de 9 milimolar de cloruro de sodio y agua desionizada. Se observó que este soluto no difundió a través de la membrana, ya que el límite de peso molecular de la membrana de 20 es muy bajo para lo que pesa el cloruro de sodio. Experimento 2. En el siguiente experimento se volvió a utilizar la membrana de diálisis de tamaño 20, con una diferencia en el soluto, el cual fue urea, con una concentración de 9 milimolar y agua desionizada. En este se observó también que el soluto no difundió a través de la membrana, ya que su peso molecular es mayor al máximo permitido por la membrana de 20. Experimento 3. En este experimento se utilizó la membrana de diálisis de tamaño 50, una concentración de 9 milimolar de cloruro de sodio y agua desionizada, y se observó que este soluto difundió a través de la membrana, hasta que se alcanzó un equilibrio de concentración, ya que su peso molecular es menor al máximo permitido por la membrana de 50. Experimento 4. Aquí también se utilizó la membrana de 50 y agua desionizada, pero esta vez se aumentó la concentración de cloruro de sodio a 18 milimolar, es decir, el doble que en la simulación anterior, y se observó que la velocidad de difusión también aumentó al doble, por lo que se puede inferir que al aumentar la concentración, aumentará también la velocidad de difusión. Experimento 5. Aquí se utilizó la membrana de 100, una concentración de 9 milimolar de cloruro de sodio y agua desionizada, y se observó que la difusión de éste ocurrió a la misma velocidad de difusión que en el experimento 3, por lo que se concluye que la velocidad está directamente relacionada con la concentración del soluto y no con el tamaño de la membrana. Experimento 6. Aquí se utilizó la membrana de 100, agua desionizada y una concentración de 9 milimolar de urea, y se observó que la velocidad de difusión es muy baja en comparación a los otros solutos, debido a que la urea tiene un mayor tamaño, por lo que sus moléculas tendrán un movimiento más lento y por ende su velocidad de difusión será menor. Experimento 7. Como se puede observar, se utilizó la membrana de diálisis de tamaño 200, con una concentración de 9 milimolar de glucosa y agua desionizada, y se observó que en este soluto difundió a través de la membrana hasta que se alcanzó un equilibrio de concentración a 37 minutos. Esto se debe a que la glucosa tiene un peso molecular de 180,156 gramos mol, y eso significa que entre más peso molécula tenga la molécula, será más lenta la velocidad de difusión y el paso de molécula. Experimento 8. Se utilizó también la membrana de 200 y agua desionizada, pero esta vez de soluto se utilizará la albúmina, siendo su concentración de 9 milimolar. Se observa que el soluto no pasa a través de la membrana de diálisis en ningún momento, provocando así que no haya un equilibrio de concentración. Esto sucede porque tiene un peso molecular de 64,350 gramos mol, siendo esto un valor aproximado, ya que cada aminoácido tiene un valor aproximado de 110 gramos partido por mol, y la albúmina ya de por sí tiene 500 aminoácidos. Siguiente, por favor. Estos resultados dan a entender que la velocidad de difusión de soluto tiene una relación con el tipo de membrana que se utiliza, siendo esta muy selectiva con las moléculas que la atraviesan. Siguiente. Para finalizar la presentación, se puede llegar a la conclusión que la difusión simple no necesita un transportador o de consumo de energía para que las moléculas atravesen la membrana, ya que esta está a favor de gradiente. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.